Música Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y vamos a continuar con Bestias Legendarias Aquí estamos jugando Hardcore de Minecraft Y bueno, vamos con otro episodio más, estamos siempre aquí abajo con la misión de buscar diamantes O sea, vamos a buscar diamantes para completar la armadura, necesitamos conseguir diamantes para la armadura Lo que es la parte de arriba del casco y también los zapatos Entonces ya tengo el pecho y tengo el pantalón Entonces solo falta completar la armadura en las otras dos piezas y luego ya nos podemos ir a encantarlas Y nos vamos a pelear contra el Enderlord Ahorita, para mientras, para que no se me gaste, no tengo la armadura de diamante acá La tengo guardada en un cofre en la casita Y solo estoy usando de hierro Y ya me están atacando Toma, toma Toma tu carne, toma tu espada A ver ya, ya se murió ¿Por qué me interrumpen cuando va empezando el video? Y bueno, ahorita agarrar todos los recursos que me encuentre Aquí tengo bastante hierro para hacerme armadura y todo lo que necesito Herramientas Y bueno, vamos a hacer espadas Porque ya se me van a terminar las dos que tengo ahí Me queda una completa todavía Vamos a guardarla Que se gasten primero las que están ya por terminarse Y necesitamos pico de hierro también Entonces vamos bien preparados Estamos ya en la capa 11 O sea, es la capa donde se supone Que tenemos que encontrar los diamantes Porque por lo regular los diamantes están en la capa 10 y la 11 Pero bueno, a ver qué pasa A ver si encontramos algo interesante por acá Ok, bueno, entonces Tenemos la cubeta de agua Siempre es importante cuando se vayan a minar Llévense una cubeta con agua Porque iluminen también muchas velas Porque si se encuentran así mucha lava Le pueden tirar agua encima Y lo convierten en oxidiana y se acaba el pico Y pueden andar caminando sin problemas De que se vayan a caer en la lava Y los van a matar Especialmente si juegan hardcore Así como ahorita acá Le tiran lava Le tiran lava Le tiran agua Y ya Todo tranquilo Si sale por ahí arriba algún Algún flecher Algún esqueleto Y me tira flechas Y no voy a caer en la lava Voy a caer en la obsidiana Entonces así todo Todo prevenido Calculado Fríamente calculado Ese chapulín colorado Ok, bueno Este acá Y vamos a seguir iluminando Uy, no No Me queda cuadrito y medio Cuadrito y medio Corazón y medio Para que me maten Me voy a perder mi primera vida No Ok Necesitamos huir de acá Aquí se está poniendo peligroso No No Me van a matar acá Me queda medio corazón No, no, no Vámonos Vámonos De acá Ok Iluminación Necesitamos escondernos Vienen los zombies atrás Ok Esto se está poniendo feo Necesitamos llenarnos rápido La energía Por favor Llénate Corazoncitos arriba Ok Tres Ya no viene nadie Ok Ah, ya Ya vienen Me tienen rodeado Me tienen Rodeado Esto se está poniendo feo Iluminación Para que no se acerquen Ok Ok Ya vamos a la mitad Una explosión más de un creeper No la aguanto Uy Me sudó todo Me sudó el chido Ay Viene un creeper No la aguanto Una explosión no la aguanto Vámonos Ok Ya escuché Oh no, no, no Calaca, calaca La caca Se me sale Ok Ay no Ahí está la calaca No, no, no Exploten ahí Váyanse No Ahí está La mató Bien Ahí viene otro creeper Ok No Boom Ahí está Ok Bueno Estoy sobreviviendo Ay otra calaca Ok Aquí me van a matar Si me quedo aquí Voy a caer en la lava Un flechazo y caigo en la lava Uy No me dio No me dio Ah Se me acabó la espada Ok Vamos Aquí está la otra espada Precavido Vale por dos Ok Ah Vamos Ok Ahí está Ok Bueno aquí está bastante oscuro Por poquito Y sentía que perdía la vida Necesito comer Necesito iluminar también Ya sentía que iba a perder mi primer vida Por poquito Uy no Vamos 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 Ok Aquí está Vamos Vamos Ok Necesitamos iluminación aquí Ok Ah Hay otro zombie Bueno Por lo menos Ya Ya pasó lo más peligroso Sentía que me iban a matar los zombies Y las calacas Y los creepers Y todo O sea ya sentía que iba a perder mi primer vida aquí Se puso cardíaco Se puso emocionante Eso ¿Se merece un like o no se merece un like? Si Ok Bueno Vamos a seguir buscando los diamantes Por ahí vi que un zombie me viene siguiendo Ok Ahí viene zombie Vamos a deshacernos de no causarnos un accidente Ok Ya Ok ¿Por qué no dejan de salir los mobs? Vamos Vamos Que dejen de salir Déjenme buscar los Los diamantes tranquilamente O sea ¿Cuál es ¿Cuál es la La brusquedad? ¿Por qué hacen eso? Otra calaca Me va a tirar la lava Ok Tenemos más flechas Experiencia también Ah Estoy súper perdido Pero no importa Bueno Tengo marcado en el mapa Donde está la salida de la cueva El punto rosa es el que En el mapa En el punto rosa Es donde Donde está la salida de la cueva Y el punto azulito Es el Es donde está la casa Ok Bueno que se acabe aquí la La lava Iluminamos Encontramos oro Bien Ok Bueno siempre Tenemos que Llenarlo de Agua Ok Ya no viene nada Vamos a bajar de aquí Con cuidado No vamos a caer en la lava Ok Bueno yo creo que aquí Vamos a encontrar Vamos a encontrar Diamantes Van a ver que aquí Vamos a encontrar diamantes Muchos diamantes Miren todo lo que hay acá Aquí hay mucho hierro Carbón Piedra roja Tiene que haber diamantes acá Que hay de todo O sea que Ya siento que encontramos Los diamantes Vamos a abrir un poquito El paso acá Diamantes Ahí Diamantes Ahí abajo No No quieren salir los diamantes Están tímidos No quieren salir los diamantes Vamos Ok Vamos a cubrir aquí Para que no No nos vamos a caer A la lava Iluminación Que bueno No miro diamantes Por ninguna parte Todavía ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se esconden? Creo que están aquí abajo Del carbón No No hay nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puro hierro Y carbón Y piedra roja Pero diamantes Nada A ver Seguimos buscando A veces Yo me he encontrado Los diamantes Atrás del carbón O sea Estoy excavando Así cerca De la De la De la capa 11 Y me lo encuentro Atrás del Alguma De algún Carbón O de hierro O de piedras rojas O sea Siempre están atrás O sea Escondidos Están como Camuflashados Pero parece que Hoy No es mi día Hoy no es mi día Para buscar Casi me matan Y no encuentro Y no encuentro Los diamantes Hoy no es mi día Minecraft Nada Estoy encontrando De todo Pero diamantes No Uy Calaca Ya la vi Uy Sorpresa Ja 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 No es que Le estaba campeando Esta era una Una movida Táctica Illumination Por aquí Ya anduve Tal vez aquí Abajo del carbón Ahí Oye Hasta lápiz azul Me estoy encontrando Me encuentro Lápiz azul Me Me encuentro De todo Pero no encuentro Diamantes Nada por aquí Nada por acá Nada por allá Y por acá Tal vez si hago Un caminito Hacia dentro De la piedra Me puede encontrar Eh Me puede encontrar Diamantes Tal vez están Escondidos Es que lo estoy buscando Lo más visible posible Pero tal vez Si le cabo Y le cabo Y le cabo Y le cago Y le cago Le acabo Es la cosa Se me lengua La traba Ok Bueno Encontramos un lugar Aquí se me hace Que vamos a encontrar Diamantes Encontramos mucha lava Pero tenemos La siempre Y amigable Cubeta de agua Ok Bueno Aquí Haciendo piso Piso de obsidiana Que no me escuche El señor perro Si no va a decir Que lo estoy llamando A ver Illumination Necesitamos Illumination Con que no me salga Ningún monstruo Mutante acá Eso es todo También Porque si no Se va a poner Muy peligroso Especialmente El creeper El creeper El monstruoso De cuatro patas Del otro El Hulk No me preocupa Tanto en las cuevas Porque Como está muy alto Se queda trabado Se queda trabado Y entonces Es fácil de matarlo Y como no me puede Tirar para arriba Porque el techo Está bajito Entonces Lleva la de perder Solo Que lo único malo Es de que puede sacar Bastantes zombies Pero Bueno Tenemos bastantes espadas Y materiales Para hacer espadas Entonces Vamos a seguir Haciendo aquí Más 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 Obsidiana Agarramos hierro Allá abajo Diamantes No hay diamantes Uy Lava Cuidado Más hierro Más lava No encuentro No encuentro diamantes Si fuera esto No sé Si fuera esto En creativo Ya me los hubiera dado Pero no Hay que encontrarlos Legalmente Ups Se cayó la lava El hierro Ok Bueno Bueno Vamos a seguir buscando Por acá Tal vez de este lado Encuentro Escuché algo No me va a caer Un creeper Arriba Ni malo que me caiga El creeper de abajo Uy no Yo creo que No sé Me estoy rindiendo Yo siento que no Oh me calaca Yo siento que no voy a encontrar Toma 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 Yo siento que no voy a encontrar Diamantes O sea no sé Qué pasa con ellos Por qué Por qué se esconden así Y me imagino yo O sea me pongo a pensar Si me pongo a acabar A buscar diamantes Sin grabar Me voy a morir Y Oh oh Escuché algo No Un Hulk Un Hulk Necesito meterme en alguna parte Necesito esconderme del Hulk El Hulk Que no me mire el Hulk No 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 Si me pongo a grabar Si Digo a buscar diamantes Sin Sin grabar Entonces me voy a morir Entonces no quiero eso Por eso lo grabo todo de corrido Pero me voy a esconder acá Porque Ahí anda un Hulk Ya lo escuché Ahí está ¿Dónde? Oh sí Sí es el Hulk Bueno chavos Lo vamos a dejar hasta acá Y para la próxima Vamos a pelear contra el Hulk O no sé qué vamos a hacer Seguir buscando diamantes Y nos vamos a pelear Contra las bestias legendarias Contra el Endelord Así que no se pierdan El siguiente episodio Y gracias por andar por acá Yo soy Phantom Y nos vemos Para la próxima No olvides darle like Y dejar tus comentarios Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias.